Hablamos sobre los procedimientos que se han registrado el día de hoy. El día de hoy se realizó un acto valiente por parte de nuestro personal policial, la CITROVAC. Los mismos que realizan patrullajes continuos en el sector comercial del Distrito 9 de Octubre, ellos están constantemente en ese sector. Al darse cuenta de un asalto que estaban realizando en un almacén de electrodomésticos, pudieron actuar inmediatamente. Los individuos estaban sometiendo al guardia, se les sustrajeron su arma y estaban ya con un bolso con 17 mil dólares. A la voz de alto policía, estos individuos disparan a la humanidad de nuestro personal policial, los mismos que saben reaccionar adecuadamente, proceden también a responder y hacer uso de las armas de fuego con el uso proporcional de la fuerza. impactando en uno de ellos, el mismo que queda herido, posterior es trasladado hasta un hospital para que sea atendido, el mismo que ya está estable y está con protección policial, con vigilancia policial para tomar el procedimiento judicial que corresponde. Dentro de este procedimiento, contamos con dos armas de fuego, seis cartuchos y los 17 mil dólares que fueron encontrados infragantes. Se recuperó todo el dinero. Se recuperó absolutamente todo el dinero, por parte de nuestro personal. Este ciudadano ha aprendido, registra antecedentes. Uno de ellos presenta antecedentes o robo en el año 2018. ¡Gracias por ver el video!